Un amigo mío, José Fermín Ceballos, vocalista del grupo Merengue 4, está cumpliendo uno de sus sueños con un grupo de grandes músicos latinos. Vamos a ver la entrevista y no se olviden que este fin de semana es el release de su primer disco. Merengue 4 y está lloviendo. Espero que no llueva por acá. Bueno, soy José Fermín Ceballos, de la República Dominicana. Nací en una zona rural, un campo de una provincia o estado que se llama San Cristóbal, mi campo se llama Jamey. Mi pasión por la música creo que desde niño nace porque me crié en un hogar donde mi papá cantaba y tocaba guitarra, mi mamá también cantaba, es decir, la música estuvo ligada a mí desde pequeño. Luego estuve en un grupo que se llama La Maza Típica, que era un grupo de merengue con acordeón en donde tuvimos la oportunidad de viajar en diferentes ocasiones. Otro caso es el caso de Palotré, un grupo de jazz fusión de la República Dominicana, donde formé parte tocando el acordeón de una manera nunca antes porque fue introducir el acordeón a una música, a un ritmo jazz latino, algo que yo antes no había experimentado y eso fue muy grande. Con ese disco que se llama Mezclanza ganamos un lugar privilegiado que es estar entre los 100 mejores discos de la historia de la República Dominicana. Eso para mí es algo muy, muy, muy interesante y muy bonito. Yo me intereso mucho por mezclar ritmos de diferentes partes de Latinoamérica y el Caribe porque pienso que si no funciona, no funciona, o sea, y esas son mis ideas en la música. Pero luego nació Merengue Ford y bueno, ahí son tantas cosas, tantas experiencias y tantas vivencias que hemos tenido con el público que el mismo público nos ha motivado y nos ha llevado a que en esta ocasión tengamos nuestro primer disco, que es una bendición. He estado escribiendo algunas canciones durante algunos años, ahí tengo canciones en portugués, tengo canciones en inglés y aparte obviamente las canciones en español. Y pienso hacer un disco que es, pienso hacerlo, no, Kino, te digo un secreto, ya la mitad de las canciones están grabadas. Es un disco completamente acústico donde básicamente la relación es guitarra y voz, básicamente. Y es uno de los sueños más grandes que tengo porque, no sé si decirte el nombre del disco, cómo se va a llamar. ¿Lo decimos, lo decimos? No, no, no. Eso lo dejamos al público después. No tengo que decir ninguna palabra, ¿verdad? No, no. Ok. ¿Está lloviendo? No, cuando me digas. Bueno, esta canción es la que estamos promocionando con Merengue Ford, se llama Está lloviendo, ese es el título. La escribí, uff, hace unos años. Entonces, esperamos que le guste, son un poquito acústicos ahí. Está lloviendo y va a volver a llover, yo no quisiera que llueva, porque yo te quiero ver. Está lloviendo y aunque la lluvia no para, yo seguiré mi camino, porque yo te quiero ver. Para compartir contigo, si la lluvia fuera flor y está para mi camino, yo te la daría todita. Para compartir contigo, son tus ojos de palmera, tu colita de caballo y tu boca de medias.